Estamos ahora con Doménica Moreno Maldonado, una consultora ambiental de política y de geografía, graduada en la Universidad de Melbourne, y con ella tendremos una conexión transocénica Ecuador-Australia. El tema a tratar hoy día es Julian Assange. Con él comenzaremos y un gusto y buenas noches. Buenas noches Ecuador, buenos días allá en Australia. ¿Cómo está el ambiente por allá de la pandemia en primer lugar y cómo han recibido la noticia de la posible, del rechazo a la entrega de Julian Assange a los Estados Unidos? Hola, buenas tardes. Saludos Ecuador. Los extraño mucho, mis compatriotas y a mi familia, por supuesto. Hola papá. Muy bien, muy bien. Como dijiste ahorita en este breve resumen, pues vamos a tocar el título de lo de Julian Assange primero, lo que está pasando ahorita en cuanto a si se lo va a liberar o no. Y es interesante todo lo que se está viendo que surge a través de la geopolítica, ¿no? Está involucrado Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia también, perdón. Y el problema es que los tres países son muy amigos, como sabemos, tienen alianzas estratégicas entre ellos, pero Australia no tiene mucho interés en traer de vuelta a su ciudadano, lo cual es un problema. Gran Bretaña quiere retenerlo de todas formas y apoyar la moción de Estados Unidos y Estados Unidos está peleando porque no se le dé la libertad, a pesar de que salió en los títulos de los noticieros esta semana que a Snowden y a Julian Assange se los quieren nominar al Premio Nobel de la Paz por lo que han hecho. Y no sé cuál es la visión que tú tengas, pero en respecto a la perspectiva que yo tengo aquí, yo vivo en la ciudad de Melbourne, de donde Julian Assange fue originario. Es más, se le estudió en mi misma universidad, en la Universidad de Melbourne, y fue expulsado por haber hackeado las notas de sus compañeros de la DEL para que todos se graduaran con honores y con distinción. Y su hijo también está estudiando ahí. Cualquiera pensaría que esta ciudad tiene de cierta forma un apego, un cariño a Julian Assange. Lo que él ha hecho, su trabajo ha sido muy digno, ha sido tratar de mostrarnos a nosotros la realidad tal y como es, y que somos víctimas de la de datos en línea. Tenemos muy poco conocimiento por lo que es tan nueva. Nos llegó el internet y la tecnología en un suspiro y pues todavía no entendemos la importancia de lo que es el robo de datos personales. Pero Australia se opone rotundamente a que regrese Julian Assange, lo cual es discutible en derechos de ciudadanía y de derechos humanos. ¿Tú crees que los secretos de los Estados Unidos debían o no debían ser conocidos por el mundo? Bueno, creo que tenemos que especificar un poco más a qué parte de esa pregunta queremos llegar, porque es muy amplia, hay muchas respuestas, hay muchas tangentes, y Estados Unidos, dependiendo del gobierno, también cambia su parecer, ¿no? Entonces ya no estamos con la administración de Trump, estamos con la de Biden, y es muy difícil adivinar qué posición tienen, porque tienen alianzas estratégicas que tienen que prevalecer a pesar de que haya cambiado un gobierno u otro. Pero es difícil también adivinar qué quieren los Estados Unidos, a pesar de que ellos ya tienen ahorita su propia conmoción interna. ¿Cómo ves tú esa conmoción interna que en este momento ha sido escandalosa a nivel del mundo? Pues, Estados Unidos ya se veía venir que iba en un declive. No solamente por la competencia económica que tenía con China, sino también porque el problema que todos los países desarrollados tienen en este momento es que se desarrollaron en 1950 con la Revolución Industrial, llegaron al pico de toda la riqueza, de toda la construcción y todo esto que es el ambiente urbano, y después de un tiempo ya no puedes demoler los edificios, ya no puedes cambiar la infraestructura para adaptarla y modernizarla, te cuesta mucho dinero. Entonces lo que ellos hacen es cambian la fachada o cambian los interiores, pero los edificios siguen siendo los mismos inútiles, digámoslo, fuera de actualización, que tenían en 1980. O sea, el Empire State, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero la manutención, no es manutención, pero el mantenimiento del edificio en sí, ¿por qué? Porque se tienen que cambiar las estructuras, se tiene que cambiar el diseño, se tiene que tratar de pintarlo, ya se sabe que estas construcciones de concreto absorben mucho calor y el problema es que aumentan la temperatura, y entonces en Estados Unidos han tenido temperaturas extremas precisamente porque se urbanizaron a una velocidad tan rápida que se olvidaron que las zonas verdes eran lo más importante. Entonces China, por ejemplo, que estaba yéndose por el mismo camino, ahora como todavía sigue en desarrollo, cambiaron el diseño. Dijeron, vamos a hacerlo más eco-friendly, a pesar de que son los contaminantes, los más grandes contaminadores del mundo. Pero dijeron, lo más importante es el oxígeno, lo más importante es controlar las temperaturas. Entonces tú no ves que los cambios climáticos de China sean tan brutales a pesar de la contaminación de aire que se produce, y tienen desiertos, y tienen nieves y todo, y también tienen diluvios. Pero en Estados Unidos, no solo el factor ambiental, por la infraestructura y por el desarrollo rápido y ya no hay adaptación tecnológica, sino que también es el factor perfecto para la dispersión de una pandemia y de un virus, que es lo que les está pasando ahorita. No solamente en el ambiente, sino también porque, bueno, primero, la acumulación y la aglomeración de personas, una acumulación en una cuadra, es cuando estamos hablando de 20.000 personas, por ejemplo, en Estados Unidos. Es 20.000 personas por kilómetro cuadrado. Dime si eso es o no un factor de alta esparción de un virus, por la proximidad de un humano junto a otro. Entonces, ¿tú consideras que el gran problema de los Estados Unidos es que manejó mal el ambiente? Manejaron mal el ambiente, se desarrollaron muy rápidamente económicamente y les importó muy poco el valor de la naturaleza, porque tienes que extraer recursos naturales para producir dinero. No puedes producir dinero sin tener algún lugar de donde extraes eso. Necesitas ocupar espacio, construirlo, urbanizarlo. Entonces, no puede haber lo uno o lo otro. Si quieres un balance, tienes que o dejar de tener tanto dinero y producir tanto dinero y mantener un poco más verdes tus áreas. Pero eso quiere decir que toda la expansión industrial se va a ir a otros países para compensar. Y en otra forma también. ¿Tú crees que esta pandemia y la cantidad de muertos en Estados Unidos es escandalosa? Ya vamos hablando de más de 300 mil. ¿Se debe a algún otro factor además del factor ambiental? ¿Hay otros factores que han incluido? Por supuesto, la mentalidad de los norteamericanos siempre ha estado basada en dos enmiendas. Y es gracioso que lo digamos porque son enmiendas, no son derechos constitucionales. Son derechos constitucionales alterados por el Parlamento. Como quien dice, mejorados. Y son los dos más conocidos en el mundo, que es el derecho a la libre expresión. Ellos siempre andan hablando de la libre expresión. Y la segunda es el derecho a las armas. Que son las dos cosas que los han vuelto a las personas más violentas en este momento. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es mi derecho de libre expresión usar o no máscara. El gobierno no me dice qué tengo que hacer. Y entonces todos los que son pro-Trump están haciendo exactamente eso. Anarquía. A pesar de que lo que se está tratando de hacer es contención de un virus y de una pandemia. Pero ellos no entienden el lado científico. El lado, los factores de comunidad. Viven en un narcisismo extremo producido por el capitalismo. Y lo segundo es que son altamente violentos porque si se oponen y quieren su libre expresión, tienen armas para defenderse también. Y entonces hay un conflicto de violencia. En el caso de Australia, ¿cómo ha reaccionado el primer ministro a la noticia de que se libera el Dylan Assange? No, de que se libera, pero al menos de que no se lo va a llevar a Estados Unidos. El primer ministro no se ha expresado todavía al respecto. Lo cual, la omisión de un criterio al respecto del tema, ya te dice más o menos la posición en la que él está. Él debería abiertamente expresar si va a ayudar o no. ¿Lo consideran un australiano valioso o no lo consideran un australiano valioso? No lo consideran un australiano valioso. Es interesante que mencionas eso. Son muy pocas las personas que de verdad lo apoyan. En su mayoría la gente cree que él fue un espía, le robó información al Estado y a los estados del mundo, y debería ser un crimen y debería ser penalizado como el criminal que es. Es lo que piensa la gente. ¿En el caso de que Julian Assange fuera liberado, ¿tiene alguna posibilidad de que en Australia pueda ser candidato a la presidencia o a ganar alguna elección en Australia? Yo creo que eso está muy adelantado. Él ni siquiera está libre. No podemos estar pensando en si hay elecciones o partidos o algo. O sea, no puedes pensar en que vas a correr si todavía no sabes caminar. Creo que no debemos considerar eso todavía hasta que por lo menos se sepa qué va a pasar. Y de todas formas, se sabe que el estado psicológico de él es inestable, lo cual no lo hace un candidato idóneo. Esa es la razón por la que no se le ha permitido salir, ¿no? Que digo, no se le ha permitido que se le entregue a Estados Unidos porque dicen que su vida está en riesgo y que él se puede suicidar. Ahora, desde el punto de vista de la pandemia, ¿cómo le ves tú la reacción, la combinación del factor político, la pandemia y Donald Trump en Estados Unidos y cómo funciona el mismo factor político, pandemia y el gobierno australiano? ¿Cuáles han sido las diferencias fundamentales en el manejo de la pandemia entre los dos países? Bueno, es interesante porque a diferencia de otros países, como Ecuador o como Estados Unidos, la pandemia se ha manejado aquí en Australia con mano dura, al estilo chino. Al inicio no, porque aquí también tratan de promover esto de que los ciudadanos tienen sus derechos y sus libertades. Aquí más que nada no les interesa los derechos en sí, sino la cantidad de libertades que te ofrecen. Porque como viven en una sociedad tan rica, tienes la libertad de irte a un casino cuando te da la gana, libertad de salir cuando tú quieras, sin que te roben. O sea, son las libertades, los beneficios, las comunidades que tú le das a toda esta gente. Entonces siempre tratan de mantener esto, el excentrismo. Pero el problema, bueno, el problema es, aquí no hay armas. Entonces la gente no puede defender. Y yo digo que es un problema. No es un, o sea, es beneficioso porque hay menos violencia, pero el problema es la policía cuando cae, que fue lo que yo justamente ayer presencié y fui testigo de que los que apoyaban a Sánchez estaban expresándose en la calle libremente a las 11 de la noche diciendo, en frente del consulado de Gran Bretaña, diciendo, traigan a Sánchez a casa. Y al rato les cayó la policía federal con armas de asalto y ya comenzaron a mandar a todo el mundo a la calle. Entonces, claro, tú tienes personas indefensas que se están yendo en contra de un grupo armado, que son la policía, el gobierno, y que vinieron a bajarte la protesta en menos de 10 minutos. O sea, hay cero tolerancia a la expresión, a la libre expresión, lo contrario a Estados Unidos. Sí, a mano dura, ¿no? Y también es lo contrario a Ecuador, porque en Ecuador de todas formas, o sea, quiero terminar con esta comparación en esta parte, porque en Ecuador hemos tenido protestas, pero se les permite que puedan expresarse. O sea, tienes una malla de, una barricada de policías alrededor, pero se permite que de cierta forma el evento se ve. Entonces la gente puede expresar su disconfort, su incomodidad con el gobierno, con las políticas. Y solamente cuando se pone violento, ahí comienza a haber intervención. Pero aquí puede ser pacífico, igual te van a caer encima. Basta con que tengas pancárdenas. O sea, que en Australia sería imposible que los ciudadanos se metan al Capitolio, como se han metido en Estados Unidos hoy día. Algo escandaloso. Aquí es imposible. Eso es imposible, porque cuando pasó lo de, yo creo que en algún episodio anterior les mencioné cómo los que apoyaban a Trump en Australia hicieron una protesta sin máscaras en frente del Parlamento australiano. Cuando eso pasó, o sea, tú para hacer una protesta primero en Australia tienes que aplicar a un permiso. Si no te dan el permiso, apenas sacas un cartel afuera, se pueden llevar arrestados. Tú tienes que sacar un permiso primero y avisar que vas a hacer una protesta pacífica. Y una vez que te dan ese permiso, puedes salir y hacer. Pero, de todas formas, estás poniendo el nombre legal que va a responsabilizarse por cualquier acto violento o anarquista que suceda. Entonces, aquí las cosas son mucho más burocráticas. Y el rato que pasó eso, no hubo esa burocracia. Entonces, vinieron los policías con caballos, con tanques, vinieron con helicópteros. O sea, parecía que había una guerra civil y no había nada. Era simplemente una protesta pacífica, pero ya tenían los carros de policía. Los carros de arresto de policía son los mismos camiones que usan para las vacas, pero dicen para policía y meten ahí a personas y a personas y a personas. O sea, los meten por cientos en... O sea, por decenas o por cientos en un carro. Por eso es que traen carros tan grandes para los policía. Una última pregunta. ¿No te pareció que esta invasión al Capitolio de Estados Unidos se pareció a cuando hubo las protestas indígenas para tumbarle a Yamilmahuatl y los indígenas se metieron al Congreso para tumbarlo y se tomaron el Congreso? ¿No te parece algo similar a lo que pasó en Estados Unidos que a lo que pasó en Ecuador? Pero en Estados Unidos eso es inaudito, ¿no? En Ecuador eso es en Estados Unidos. Yo no le veo la similitud, porque el uno fue hecho no con ignorancia. O sea, lo que está pasando con Trump es gente ignorante que está defendiendo a un, de cierta forma, dictador. Es un tipo que... Hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Dice a la gente que... Dice lo que le da la gana. O sea, yo no sé cómo terminó la universidad o cómo se graduó del colegio. En pocas. Un ignorante completo. Un líder ignorante al que representa la cultura de otros ignorantes. Y la ignorancia es atrevida y eso es lo que están haciendo allá. Pero en Ecuador nosotros no lo hicimos por ignorancia. Nosotros lo hicimos por injusticia. Nosotros sabíamos que se estaba oprimiendo al pueblo ecuatoriano y todo el mundo hacía... Se había desaparecido el dólar y yo digo había desaparecido el dinero de los bancos. Y no solo eso. Se quería quitar los... La razón por la que hubo casi una guerra civil, interina. Técnicamente fue una guerra civil interina. Interna, perdón. En el 2019 y en el 2000... Sí, en el 2019. En octubre del 2019 cuando se perdieron las vidas de los indígenas. Fue precisamente porque se iban a quitar todos los subsidios. Claro. Y ahí también se vieron a una manada de gente que lucha por justicia y que están desarmados y que fueron víctimas de asesinatos. Bueno, mi Domi. Con eso concluimos y ha sido un grave... Un gran encuentro. ¿Cómo... Solamente para despedirnos... Ya llegó... Aquí hay la noticia de que ya está en actuar el nuevo COVID. No sé cómo han reaccionado. ¿Cómo la ves tú, la película ahí? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, ya se sabe que hay una nueva cepa en Australia y desafortunadamente esta nueva cepa es mucho más volátil y se esparce a mayor velocidad que la anterior. Tanto así que en cinco días de lo que teníamos cero casos ya tenemos cien casos en Australia y se está esparciendo con una gran velocidad. No se sabe cuánto tiempo. Parece que permanece por más tiempo en las superficies. O algún factor genético ha cambiado en este virus que es todavía... O sea, puede prevalecer más tiempo en ambientes cerrados y se esparce con mayor facilidad. Y no se sabe qué sujetos son los que tienen COVID porque ahora hay una gran mayoría de gente. Se hicieron como 18.000 test solo ayer, por ejemplo. En los 18.000 test salieron casi todos negativos, solamente dos identificaron, pero esos dos eran asintomáticos y la mayoría de la gente de los 100 que han tenido COVID son asintomáticos en cuanto a síntomas externos, pero tienen síntomas internos de los que no estaban en conocimiento. O sea, tenían fallas de hígado, tenían más de respiración o cardíacos, pero leves. Pero el problema era que tenían el virus y lo estaban esparciendo. Esto es lo que se llama, le llaman long virus, long COVID, que ya no es un COVID de efecto inmediato, sino es un COVID de más... De papago. Más retardado, sí, como más sutil, de efecto a largo plazo. Pero por el momento ojalá no se esparza, parece que se está saliendo un poco de control por la libertad del verano aquí. Todo el mundo está saliendo a comer afuera. Veamos, ojalá no se esparza, parece que en Latinoamérica ya... Por ejemplo, Brasil ya tiene también su nueva cepa y Brasil ya pasó los siete millones y medio de contagios. No me digas. Sí, sí, sí. Colombia va número dos en Latinoamérica de los más contagios. Y veamos, México también va por ahí. Parece que cada lugar se está comenzando a adaptar una nueva cepa. Parece que las vacunas no van a funcionar. No, no, no. Bueno. Ojalá que sí funcione. Lucemos los dedos para que no pase eso. Y nos despedimos, Domi, para una próxima encuentro oceánico Ecuador-Australia y esperando que no se complique la situación en Australia y aquí que podamos salir adelante que en Estados Unidos las cosas no vayan a mayores porque hasta el final lo que Donald Trump parece que deja es un país completamente dividido. Es un país que el gobierno de Donald Trump lo que ha hecho es dividir completamente a los Estados Unidos. Ya la cosa se puso manifiesta hoy día y eso es muy serio porque lo hace vulnerable a Estados Unidos. pero veamos a lo largo del poder es lo más importante ¿no? Si no Trump no quisiera regresar. Sí, sí. Un beso. Bueno. Nos despedimos. Gracias a todos. Feliz verano. Aprovecha el sol. Acá estamos con unas lluvias imparables y un frío también parece que ahí nos llegó el fenómeno de la niña. De eso hablaremos la próxima vez. Un abrazo. Un abrazo que pasen muy bien y fuerza Ecuador si se puede. que pasen muy bien en el público. Sí, queríamos que piensen el COVID. de la niña. Gracias. Gracias. Gracias.